Bien, parece ser que la actividad parlamentaria, el próximo pleno, acusa las vísperas europeas, las vísperas electorales, en que efectivamente es un pleno, creo que hasta ahora el más corto de los que hemos celebrado. Izquierda Unida va a intentar seguir la pista, algunas decisiones que se toman o algunas propuestas de impulso que se aprueban y después, no sé si caen en el olvido, si se desarrollan o no, aunque hayan sido propuestas que en su momento dieron mucho impacto mediático. Y por eso queremos aprovechar el próximo pleno para preguntar al Gobierno qué valoración hace de la aplicación del IVA cultural, de la rebaja del IVA cultural, que en su momento se anunció como una gran novedad. A ver si los extremeños han notado que los espectáculos son más baratos o que las empresas de espectáculos y de cultura tienen un año mejor, etc. Y aquello en su momento se aprobó, se anunció, pero no sabemos qué valoración se hace, qué fondos ha habido que poner, qué fondos han dejado de ingresarse. Nos parece que es un tema en el que tenemos la obligación de preguntar y de saber cómo está. Después, ustedes saben que sobre el tema de los fondos europeos, para el nuevo periodo que empieza de 2014-2020, ha habido varias propuestas de colaboración y de consenso desde los grupos de la oposición al Gobierno y viceversa. Porque el hecho de que Extremadura siga siendo la única región de Objetivo 1, Objetivo Convergencia o como queramos llamarlo, hace que Extremadura durante estos años vaya a recibir una cantidad importante de millones de euros. Está claro que la aplicación de ese dinero de los fondos de desarrollo rural sobrepasa ampliamente el horizonte temporal de una legislatura. Y nos parece que efectivamente hay que priorizar, hay que saber dónde se van a estar esos fondos. Y es necesario contar con las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los interlocutores sociales, los empresarios, el sector cooperativo. Y ya deberían estar haciéndose ese proceso de negociación y no sabemos si se está haciendo o no. Y queremos que el Gobierno nos explique cómo está ese proceso. Y luego el Pleno tiene poco más, pero la Junta de Portavoces se ha tenido una decisión importante, que a nosotros nos parece que quizás sea la decisión más importante la de hoy. Juntamente con el Grupo Regionalista, porque no reunimos ninguno de los dos el número de diputados suficiente, hemos impulsado la comparecencia ante la Cámara de la Consejera de Educación y Cultura. La planificación del curso escolar que viene se hace ahora, se hace en estos días. Las plantillas se acuerdan ahora. Los planes de reforma, de construcciones y de mejoras de los centros se hacen ahora. Y nos parece que es el momento de que comparezca la consejera y nos explique en qué medida evalúan lo que va de año y, sobre todo, qué perspectivas se anuncian para el próximo. Igual que hace dos plenos, digamos que el tema central fue la renta básica y, de alguna manera, exigimos que compareciera el consejero de Salud y Política Social, nos parece que en este momento, a la altura del curso escolar en el que estamos, es pertinente la comparecencia de la consejera de Cultura porque hay muchas cosas que tiene que explicar. Entonces, hemos impulsado con el Grupo Regionalista, para juntar cinco firmas, hemos impulsado la comparecencia ante la Cámara de la consejera correspondiente. No, la hemos impulsado en la reunión de hoy, pero para el próximo pleno, por esta liturgia. Pero esa decisión me parece importante porque, hasta ahora, Izquierda Unida no podía pedir la comparecencia ante el pleno de miembros del Gobierno. Ahora sí, ahora sí podemos hacerla uniéndonos con los dos votos del Grupo Regionalista. Ellos tampoco pueden pedir la comparecencia ante el pleno. En comisión sí se pueden pedir las comparecencias que se quieran, pero ante el pleno ellos tampoco podían. Entonces, bueno, pues estamos interesados los dos grupos en que se nos explique cómo se va a planificar el curso escolar en el próximo curso escolar. La cuestión de becas, construcciones, plantillas, supresión y creación de unidades. En fin, hay una serie de temas que nos parecen importantes. Y es ahora, en septiembre será muy tarde. En septiembre ya estará poniéndose en marcha lo que ahora se decida. Por eso, esta decisión nos parece importante. Y vamos a recoger, vamos a comunicar a los sindicatos y a los centros de enseñanza que va a comparecer la señora consejera, no pasado mañana, sino en el pleno siguiente. Para que nos aporten datos, nos den cifras, nos den, en fin, lo que ellos estén conociendo de la planificación del curso escolar. Casi nunca informamos de las decisiones que se toman en la Junta de Portavoces más allá de lo que tenga repercusión inmediata en el pleno. Pero, bueno, es posible que recurramos más veces a esta medida de unir nuestras firmas con las del Grupo Regionalista para pedir la comparecencia ante la Cámara de determinados miembros del Gobierno. Y eso es lo que tendré que contarles. Y si ustedes tienen alguna pregunta, como siempre, con mucho gusto intentaré responderla. Sí, hemos pensado lo que vamos a votar y espero que se recuerde que el tema de la financiación autonómica salió hace más de dos meses cuando se anunció la publicación de las balanzas fiscales. Desde algunos gobiernos autonómicos, como el extremeño, se amenazó, no solo se amenazó, sino se advirtió de la publicación de otras balanzas. Y en una pregunta que nosotros le hicimos al presidente, le recordamos el refrán de San Ignacio de Loyola, que en tiempos de zozobra no hacer mudanza. Y yo recuerdo que le sugerí al señor Monago, al hilo del pequeño debate para el que da lugar la pregunta, que propusieran al Gobierno de la Nación que guardaran unas y otras y que en este momento político en el que estamos, con el desafío soberanista por delante, a menos de dos meses de elecciones europeas, que no se toque el tema de la financiación autonómica. Es un tema sensible, delicado, que ya tiene su historia, ya tiene su historia, cómo se fue cambiando la financiación autonómica desde el reparto centralizado a la cesión del 15%, después a la cesión del 50%, cuál va a ser el próximo paso. La cesión del 60, del 70, se va a quedar como está el 50. Por eso nos parece que en el momento político en el que estamos, que ustedes lo conocen perfectamente, todas las variables que hay, no es el momento de abordar la financiación autonómica y de introducir cambios, porque pueden ser a peor. A lo largo de la historia autonómica, el desarrollo autonómico del Estado no ha servido para vertebrar España, que diría Ortega y Gasset, sino que ha servido como moneda de cambio puntual para salvar gobiernos con mayoría insuficiente, para sacar presupuestos, respondiendo casi permanentemente a la presión, por no decir chantaje, de los grupos nacionalistas. Y en este momento está claro que la presión es muy fuerte. Por lo tanto, nos parece el momento menos adecuado para modificar la financiación autonómica. Y esperemos que así lo tengan en cuenta tanto unos como otros. Por supuesto que estamos a favor de que el sistema de financiación no establezca categorías de ciudadanos, según la comunidad a la que pertenezcan, y que sea un sistema ponderado que contemple la población absoluta, que contemple la densidad de población, que contemple la dispersión, que contemple el envejecimiento, etcétera, etcétera. Pero que también contemple los valores naturales, los valores ecoambientales que puede tener una comunidad, para que después no se diga así pomposamente que Extremadura es el pulmón de España. Pues que se note. Está claro que el que contamina paga, y a lo mejor el que conserva debe cobrar. O sea, quiero decir que son muchos factores los que deben introducirse en la financiación autonómica que requieren diálogo sereno, tranquilo, consenso, y menos presión y menos confrontación política. Muchas gracias. Que tengan buen día.